Hasta las 15 horas del 11 de marzo está abierto el plazo para participar en el cuarto premio internacional de poesía Ciudad de Estepona. En la web municipal estepona.es se pueden consultar las bases del premio. Pueden concurrir todas las personas físicas de cualquier nacionalidad con una o varias obras que tendrán que ser originales, inéditas, escritas en castellano y no podrán haber sido premiadas en otros concursos. La temática es libre, la extensión mínima es de 200 versos y no hay límite para la extensión máxima. Las obras tendrán que presentarse exclusivamente en formato digital. La copia digital se presentará en formato pdf y se deberá remitir al correo electrónico premiointernacionalpoesía arrobaestepona.es. El premio está dotado con 7.000 euros y el fallo del jurado se hará público el día 2 de mayo de 2024.